¿Pero de esta reña no hubo lesionados? No. ¿Eso está aquí? ¿A qué pertenece? San Sebastián Martí. Es uno que le pudo tomar la gráfica cuando llegó como antes en un lugar. El otro ya no se pudo, ya estaba asignado. ¿De qué organización? La organización CNP. ¿Ante la respuesta que pueda dar la CNP a estos actos de que ya les quemaron dos unidades, van a montar operativos o algo para evitar que se desquiten o haya una venganza? Bueno, vamos a estar pendientes y vigilantes de la situación, que no podemos permitir este tipo de vandalismo. Entonces, ellos superan en fuerza, pero también nosotros vamos a tener que reventar nuestros patrullajes para prevenir este tipo de acciones, más que nada en los corralones que tenemos nosotros, porque si bien es cierto que los querían meter al interior para prender el juego allá, no se logró su objetivo de ellos, y vamos a estar pendientes para prevenir este tipo de actos. ¿Será suficiente con el personal de la policía vial o pedirán el apoyo a la policía federal ahorita que no cuentan con los servicios del estatal? No me quiero adelantar, pero sí nosotros tenemos fuerza suficiente en el estado para poder prevenir actos vandálicos como este. ¿Su nombre y su cargo? Comandante Enrique Cruz García, soy el subdirector de tránsito del estado. ¿Ya tuvieron alguna denuncia con los secretarios? Gracias.